I never feel lonely when you are near La, 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 la Gay boyfriend, gay boyfriend Gay boyfriend, gay boyfriend Córtalo ya Gay boyfriend, gay boyfriend Qué guay, Miki Qué guay Oye, este vídeo me ha recordado una cosa Cuando yo tuve un novio gay ¿Cómo que tuviste un novio gay? Sí, Miki que le conocí por internet en un foro de fans de Rafael Acarra. Lo que pasa es que no resultó ser lo que él quería. Ah, claro. ¿Y eso? Yo qué sé. Él me preguntó qué se entendía y yo le dije pues sí, cómo no te voy a entender, si hablas en español, corazón. Y luego me preguntó si me gustaban los osos. Y le dije que sí, que me encantaban los osos amorosos, Miki. Ya. Total, que hablando también y cuando nos vemos las caras el tío me dice que le he estado estafando y que donde te... Y que donde... A ver, espera. Creo que tengo que empezar otra vez. Total, que hablando muy bien, ¿no? Total. Total, que hablando muy bien. Que hablando también igual... No, no. Total, que hablando también. Y cuando... Hablando también. Eso. Coma. Y es que a veces no las ponen. Y cuando nos vemos las caras... Punto, punto, punto. El tío me dice que le he estafado y que donde tengo el tiburón, Miki. Normal. Normal. Pero si yo no le dije que tuviese ningún acuario, Miki. Total, que al final me dijo que era gay y ahora somos súper amigos. Anda, muy bien. Bueno, pues nada. Muy bonita historia. Bueno.